Como hoy es un día también para mostrar los resultados de Colombia, de lo que hemos hecho en la Fiscalía, de lo que estamos haciendo permanentemente, quiero aquí también felicitar a la Delegada de Seguridad Territorial por el resultado que hoy le presenta al país. En las últimas horas fue capturada y legalizada la captura del señor Mauricio Zambrano Celis en las investigaciones por delitos sexuales, donde fue víctima una estudiante del Colegio Marymount de la Ciudad de Bogotá. Este caso fue priorizado y para ello se destacó un grupo especializado de fiscales y de policía judicial. El hoy capturado era profesor de educación física de este colegio en el norte de Bogotá, siendo la víctima una menor de 14 años que habría sido puesta en situación de inferioridad y accedida carnalmente. La Fiscalía cuenta con material probatorio contundente que permitió que un juez de la República emitiera la orden de captura para que en las últimas horas esta persona fuera puesta ante un juez de garantías, captura que fue legalizada. Los diferentes elementos materiales probatorios recaudados permitirán que en las últimas horas se impute el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado. Y continúa la investigación con las líneas que tenemos, luego habrá resultados en los próximos días. Esto es una Fiscalía que no solamente habla de lo que hicimos, sino que seguimos haciendo y que no vamos a parar de seguir actuando en todos los ejes en donde la ciudadanía está esperando que la Fiscalía aparezca. Muchas gracias, señor Fiscal. Una excelente noticia. Una, 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 también un, un punto adicional que quiero decir frente a lo que acabo de leer del caso Mary Mountain en la ciudad de Bogotá. Quiero decir además que agradezco el trabajo del general Vargas y del general Murillo como director de la DIJIN porque realmente son unos socios magníficos. Esta investigación no se hubiera abordado y abarcado de la manera como se abarcó si no hubiéramos trabajado como hemos trabajado con CTI y la Policía Judicial de la Policía Nacional.